Tengo algo que te puede interesar Rico me lao, tengo para guarachar Que solo en tierra cubana se da Rico me lao, para guarachar Que solo en tierra cubana se da Que solo en tierra, mira, cubana se da Eh, mamá, eh, para guarachar Rico me lao, para guarachar Que solo en tierra cubana se da Se da, se da, se da Rico me lao, eh, mamá, eh, eh Ay, qué bueno está Rico me lao, para guarachar Que solo en tierra cubana se da Tantorero, pero a ti no me lao, no me lao, no me lao Tantorero, pera, pera, pera Tantorero, pera, pera, tera, linoa Paparero, pera, pera, pera Paparero, pera, 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 linoa Paparero, pera, pera, pera Paparero, pera, pera, linoa Rico, melado, para, para, ya Que solo en tierra cubana se da Rico, melado, para, para, ya Que solo en tierra cubana se da Rico, melado, para, para, ya Que solo en tierra cubana se da Se da